Muy buenos días y gracias a todos por acompañarnos este miércoles aquí en la Consejería de Movilidad y de Transformación Digital. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Quindelán, y su equipo por desplazarse hoy aquí a Valladolid para firmar este convenio de colaboración entre la Asociación Española de Banca y la Asociación Nacional Somos Digital, que preside nuestro director general de Telecomunicaciones y Administración Digital, Antonio Ibáñez. El convenio objeto que se firma hoy, el de mi banca digital fácil y segura, tiene un objetivo fundamental, que es el de mejorar las capacitaciones digitales de los ciudadanos, en este caso en el uso de una banca segura, accesible y fácil para todos ellos, que tendrá lugar en el caso de Castilla y León, en los distintos espacios CIL digital que tenemos ubicados en toda nuestra comunidad autónoma y de los centros asociados a ellos. Esta colaboración nos permite seguir avanzando en ese programa pionero de transformación digital para capacitar a la población en la utilización de las distintas aplicaciones, en este caso las de la banca online. Es un ejemplo de la magnífica colaboración público-privada que debemos explotar entre las distintas administraciones y las distintas empresas para acercar todas nuestras potencialidades a cualquier ciudadano en cualquier rincón y establece como una magnífica fórmula para mejorar la calidad de vida de todos ellos. En este caso, para lograr que estos aprovechen las ventajas de las distintas aplicaciones informáticas y que accedan a la banca online, estén donde estén, en el momento en el que estén y puedan utilizar todos los beneficios que ellos tienen. Así que, por mi parte, que agradecer, especialmente en este caso a su presidenta y al equipo que se han desplazado hasta Valladolid para firmar este convenio y yo creo que vamos a pasar, en este caso, a la firma del mismo.